A vuestros cuerpos dispersos. El mundo del río, 1. Fili José Farmer. Capítulo 1. Su esposa lo había cerrado entre sus brazos como si así pudiera mantenerlo apartado de la muerte. Él había gritado. Signo de exclamación abierta Dios mío, me muero. La puerta de la habitación se había abierto, y había visto un gigantesco dromedario negro fuera, y había oído el tintineo de las campañillas de su arnés cuando el cálido viento del desierto las agitó. Luego, una gran faz blanca rematada por un gran turbante negro había aparecido en el vano de la puerta. El eunuco había atravesado la puerta, moviéndose como una nube, con una gigantesca cimitarra en su mano. La muerte, el destructor de los placeres, el igualador de la sociedad, había llegado al fin. Oscuridad. Nada. Ni siquiera supo que su corazón se había detenido para siempre. Nada. Luego, sus ojos se abrieron. Su corazón estaba latiendo fuertemente. Se sentía fuerte, muy fuerte. Todo el dolor de la gota de su pie, la agonía del hígado, la tortura de su corazón, todo había desaparecido. Había un silencio tal que podía oír la sangre moviéndose en su cabeza. Estaba solo en un mundo sin sonidos. Una brillante luz de idéntica intensidad lo llenaba todo. Podía ver, y sin embargo no comprendía lo que estaba viendo. ¿Qué eran esas cosas por encima, por el lado y por debajo de él? ¿Dónde estaba? Trató de sentarse, y notó, atontado, una sensación de pánico. No había nada en qué sentarse, porque estaba suspendido en la nada. El intento lo lanzó dando una voltereta, muy lentamente, como si se hallara en un baño de melaza no muy viscosa. A 30 centímetros de las llamas de sus dedos se hallaba una barra de brillante metal rojo. La barra llegaba de arriba, del infinito, y descendía hacia el infinito. Trató de aferrarla porque era el objeto sólido más cercano, pero algo invisible resistía a su esfuerzo. Era como si las líneas de alguna fuerza estuvieran empujándole, repeliéndole. Lentamente, giró sobre sí mismo en una cabriola. Luego, la resistencia lo detuvo con las llamas de sus dedos a unos 15 centímetros de la barra. Extendió su cuerpo y se movió hacia adelante una fracción de centímetro. Al mismo tiempo, su cuerpo comenzó a girar sobre sí mismo alrededor de su eje longitudinal. Inhaló aire ruidosamente. Aunque sabía que no había dónde aferrarse, no podía dejar de agitar los brazos con pánico, tratando de agarrarse a algo. ¿Estaba ahora cara arriba o cara abajo? Fuera cual fuese la dirección, estaba en la opuesta a la que miraba cuando se había despertado. Y no es que eso importase. Por encima de él y por debajo de él, la vista era la misma. Estaba suspendido en el espacio, y le impedía que cayese una crisálida invisible e intangible. A un metro ochenta por debajo de él se hallaba el cuerpo de una mujer con la tez muy pálida. Estaba desnuda, y desprovista totalmente de pelo. Parecía estar durmiendo. Sus ojos estaban cerrados, y sus senos se alzaban y descendían suavemente. Tenía las piernas juntas y muy rectas, y los brazos pegados al costado. Giraba lentamente como un pollo en un asador. La misma fuerza que la hacía girar le estaba haciendo girar a él. Giró lentamente, apartándose de ella, y vio otros cuerpos desnudos y sin pelo, hombres, mujeres y niños, frente a él en silenciosas hileras girantes. Por encima de él se hallaba el cuerpo desnudo, sin cabello, y girante, de un negro. Bajó la cabeza de forma que pudo ver su propio cuerpo. También él estaba desnudo y sin pelo. Su piel era suave, los músculos de su vientre eran firmes, y sus caderas revestidas de unos músculos fuertes y jóvenes. Las venas que antes sobresalieran como azules perforaciones de topo habían desaparecido. Ya no tenía el cuerpo de un debilitado y enfermo hombre de 69 años que había estado muriendo tan solo un momento antes. Y el centenar o así de cicatrices se habían esfumado. Se dio cuenta entonces de que no había viejos o mujeres entre los cuerpos que le rodaban. Todos parecían tener unos 25 años de edad, aunque era difícil determinar su edad exacta, dado que las cabezas y los pubis sin pelo hacían que al mismo tiempo pareciesen más jóvenes y más viejos. Había fanfarroneado a menudo diciendo que no sabía lo que era el miedo. Ahora, el miedo le arrancó el grito que se formaba en su garganta. Su miedo le atenazó y ahogó la nueva vida que surgía en él. Al principio se había sentido asombrado de seguir viviendo. Luego, su posición en el espacio y la disposición de lo que ahora le rodaba había congelado sus sentidos. Estaba viendo y sintiendo a través de una gruesa ventana semiopaca. Tras unos pocos segundos, algo se rompió en su interior. Casi podía oírlo, como si la ventana se hubiera abierto repentinamente. El mundo tomó una forma que podía cerrar, aunque no comprender. Sobre él, a ambos lados, por debajo, tan lejos como pudiera ver, flotaban cuerpos. Estaban dispuestos en hileras verticales y horizontales. Las hileras que iban de arriba a abajo estaban separadas por barras rojas, delgadas como palos de escoba, una de las cuales estaba situada a 30 centímetros de los pies de los durmientes y la otra a 30 centímetros de sus cabezas. Cada cuerpo estaba distanciado como un metro ochenta del cuerpo que tenía encima y a cada lado. Las barras subían desde un abismo sin fondo y se extendían hacia otro abismo sin techo. Aquel grisor en el que las barras y los cuerpos, arriba y abajo, a derecha e izquierda, desaparecían, no era ni el cielo ni la tierra. No había nada en la distancia excepto la penumbra del infinito. A un lado había un hombre de tez oscura con facciones toscanas. A su otro lado había un hindú, y tras ella un hombre ton de aspecto nórdico. No fue hasta la tercera revolución cuando pudo determinar qué era lo que notaba de raro en aquel hombre. Su brazo derecho, desde un punto situado inmediatamente por debajo del codo, era rojo. Parecía faltarle la tapa exterior de la piel. Algunos segundos después, a varias hileras de distancia, vio un cuerpo adulto de hombre al que le faltaba la piel y todos los músculos del rostro. Había otros cuerpos que no estaban completos. A lo lejos, apenas divisable, se hallaba un esqueleto con una maraña de órganos en su interior. Continuó girando y observando, mientras su corazón tamborileaba contra su pecho por el terror. Por aquel entonces comprendía, ya que se hallaba en alguna colosal cámara, y que las barras metálicas estaban irradiando alguna fuerza que, de alguna manera, sostenía y hacía girar a millones, quizá miles de millones, de seres humanos. ¿Dónde se hallaba aquel lugar? Ciertamente no era la ciudad de Trieste, del imperio austro-húngaro, en 1890. No era como ningún cielo o infierno del que hubiera oído jamás hablar, o hubiera podido leer, y pensaba que conocía cada una de las teorías sobre la otra vida. Había muerto. Ahora estaba vivo. Durante toda su vida se había reído de la idea de que hubiera una vida después de la muerte. Por una vez, no podía negar que se había equivocado. Pero no había nadie presente para exclamar. Ya te lo dije, maldito incrédulo. De todos aquellos millones de seres, era el único que estaba despierto. Mientras giraba a una velocidad aproximada de una revolución completa cada 10 segundos, vio algo más que lo hizo jadear asombrado. A cinco hileras de distancia había un cuerpo que, a primera vista, parecía ser humano. Pero ningún miembro de la especie del Homo sapiens tenía tres dedos y un pulgar en cada mano, y cuatro dedos en cada pie. Ni una nariz y unos labios delgados y negros como los de un perro. Ni un croto con muchas pequeñas protuberancias. Ni orejas con tan extrañas circunvoluciones. El terror se desvaneció. Su corazón dejó de latir tan rápidamente, aunque no volvió a la normalidad. Se le descongeló el cerebro. Tenía que salir de aquella situación en la que estaba tan inerme como un cerdo en el asador. Tenía que conseguir encontrar a alguien que le dijese lo que estaba haciendo ahí, como había llegado ahí, porque estaba ahí. Tenía que actuar. Encogió las piernas y pateó, y averiguó que la acción, o mejor dicho la reacción, lo empujaba un centímetro hacia delante. Pateó de nuevo, y se movió contra la resistencia. Pero, cuando hizo una pausa, fue lentamente devuelto a su posición original. Y sus brazos y sus piernas fueran suavemente empujados hacia su rígida posición primitiva. Frenéticamente, pateando y brazeando como si nadase, logró avanzar hacia la barra. Cuanto más se acercaba la misma, más fuerte se tornaba el campo de fuerza. No abandonó. Si lo hiciera, regresaría a donde estaba, y sin la fuerza suficiente para comenzar a luchar de nuevo. No era propio de él abandonar hasta haber gastado todas sus fuerzas. Respiraba roncamente, su cuerpo estaba cubierto de sudor, sus brazos y piernas se movían como en una gelatina espesa, y su progreso era imperceptible. Luego, las puntas de los dedos de su mano izquierda tocaron la barra. La notó caliente y dura. De pronto, supo en qué dirección estaba abajo. Cayó. El contacto había roto el hechizo. Las telarañas de aire que lo rodeaban se rompieron sin un sonido, y se notó caer. Estaba lo bastante cercano a la barra como para cerrarla con una mano. El repentino detenerse de su caída hizo entrar su cadera en contacto con la barra, con un impacto doloroso. La piel de su mano ardía mientras se deslizaba por la barra, pero entonces se asó también con la otra mano, y se detuvo. Frente a él, al otro lado de la barra, los cuerpos habían comenzado a caer. Descendían con la velocidad de un cuerpo que cae en la tierra, y cada uno mantenía su posición extendida y la distancia original entre el cuerpo de arriba y el de abajo. Incluso seguían girando. Fue entonces cuando los hálitos de aire en su espalda desnuda y sudorosa le hicieron girar alrededor de la barra. Tras él, en la hilera vertical de cuerpos que había ocupado, los durmientes también caían, uno tras otro, como si fueron dejados caer metódicamente a través de una trampa, girando lentamente, fueron pasando frente a él. Sus cabezas pasaban rozándole a pocos centímetros. Había tenido suerte de que no hubieran chocado con él, haciéndole soltar la barra y caer al abismo, junto con ellos. Caían en pausada profesión. Cuerpo tras cuerpo, desplomándose a ambos lados de la barra, mientras las otras hileras de millones y millones seguían durmiendo. Durante un tiempo, los miró. Luego comenzó a contar cuerpos, siempre había sido un devoto enumerador. Pero, cuando hubo contado 3001, lo dejó correr. Después de esto se limitó a observar la catarata de carne. ¿Hasta qué altura, hasta qué altura incomensurable estaban almacenados? ¿Y cuán abajo podían caer? Sin querer, los había precipitado cuando Suajir había interrumpido la fuerza que mandaba de la barra. No podía subir por la barra, pero podía descender por ella. Comenzó a bajar, y luego miró hacia arriba y se olvidó de los cuerpos que pasaban junto a él. En alguna parte por encima, un zumbido estaba cubriendo el sonido silbante de los cuerpos que caían. Un vehículo estrecho, de alguna brillante sustancia verde y con forma similar a la de una canoa, estaba descendiendo entre la columna de los que caían y la vecina columna suspendida. La canoa aérea no tenía ningún medio visible de sustentación, pensó, y era tal su terror que ni siquiera se recreó con su juego de palabras, ningún medio visible de sustentación. Era como un avión mágico salido de las mil y una noches. Un rostro apareció sobre la borda del navío. El vehículo se detuvo, y el sonido zumbante cesó. Otro rostro apareció junto al primero. Ambos tenían cabello largo, oscuro y lacio. Entonces, los rostros desaparecieron, se reinició el zumbido, y la canoa descendió de nuevo hacia él. Cuando estaba a un metro y medio por encima, se detuvo. Había un único pequeño simbolón en casco verde, una espiral blanca que se abría a la derecha. Uno de los ocupantes de la canoa habló, en un lenguaje con muchas vocales y una clara pausa glótica que se producía menudo. Sonaba como polinesio. Bruscamente, la invisible crisalidad de su alrededor volvió a aparecer. Los cuerpos que caían comenzaron a frenar su velocidad de descenso, y más tarde se detuvieron. El hombre agarrado a la barra notó que la fuerza sustentadora se apoderaba de él y lo alzaba. Aunque se aferró desesperadamente a la barra, sus piernas fueron levantadas y apartadas, y su cuerpo las siguió. Pronto se vio mirando hacia abajo. Le hicieron soltar las manos, notó como si su asidero a la vida, a la cordura, al mundo, también hubiera desaparecido. Comenzó a flotar hacia arriba, y a girar sobre sí mismo. Pasó junto a la canoa aérea, y se alzó sobre ella. Los dos hombres de la canoa estaban desnudos, eran de piel oscura como los árabes yemenitas, y bellos. Sus facciones eran nórdicas, semejantes a las de algunos islandeses que había conocido. Uno de ellos alzó una mano en la que tenía un objeto metálico del tamaño de un lápiz. El hombre lo apuntó, como si fuera a disparar algo con él. El que flotaba en el aire gritó con ira, odio y frustración, y braceó para nadar hacia la máquina. Signo de exclamación abierta mataré. Gritó. Mataré. Mataré. De nuevo perdió el conocimiento. Capítulo 2. El dios estaba de pie junto a él mientras yacía sobre la hierba junto al río, entre los sauces y orones. Yacía con los ojos muy abiertos y tan débil como un bebé recién nacido. El dios le estaba pinchando en las costillas con la punta de un bastón de hierro. El dios era un hombre alto de edad mediana. Tenía una larga barba negra bifurcada, y usaba las ropas domingueras de un caballero inglés del 53 grado año del reino de la emperatriz Victoria. Llegas tarde dijo el dios. Hace mucho que tenías que haber pagado tu deuda, ¿sabes? Signo de interrogación abierta ¿qué deuda? Dijo Richard Francis Burton. Se pasó los dedos sobre sus costillas para asegurarse de que todas seguían allí. Me debes la carne replicó el dios, pinchándole de nuevo con el bastón, para no mencionar el espíritu. Me debes la carne y el espíritu, que son una misma cosa. Burton trató de ponerse en pie. Nadie, ni siquiera el dios, iba a pinchar a Richard Burton en las costillas sin que éste presentase batalla. El dios, ignorando sus fútiles esfuerzos, sacó un gran reloj de oro del bolsillo de su chaleco, abrió su gruesa y grabada tapa, miró las manecillas y dijo. Mucho retraso. El dios extendió su otra mano, con la palma hacia arriba. Paga, o de lo contrario me veré obligado a embargar. Signo de interrogación abierta ¿embargar el qué? Cayó la oscuridad. El dios comenzó a disolverse en ella. Fue entonces cuando Burton se dio cuenta de que el dios se le parecía. Tenía el mismo cabello oscuro y lacio, el mismo rostro arábido con oscuros ojos penetrantes, pómulos salientes, labios gruesos, y la barbilla muy adelantada y hendida. Las mismas largas y profundas cicatrices, testimonios de la jabalina somalí que había atravesado sus mejillas en aquella lucha en verbera, también se hallaban en su rostro. Sus manos y pies eran pequeños, contrastando con sus amplias espaldas y su enorme pecho. Y tenía los largos y gruesos bigotes y la larga barba en horquilla que había originado que los beduinos denomidasen a Burton el padre de los bigotes. Te pareces al diablo dijo Burton. Pero el dios se había convertido simplemente en otra sombra en la oscuridad. Capítulo 3. Burton seguía aún durmiendo, pero estaba tan cerca de la superficie de lo consciente que se dio cuenta de que había estado soñando. La luz estaba reemplazando a la noche. Entonces se abrieron sus ojos. Y no supo dónde estaba. Por encima había un cielo azul. Una suave brisa soplaba sobre su cuerpo desnudo. Su cabeza sin cabello y su espalda, piernas y palmas de las manos estaban sobre la hierba. Giró la cabeza hacia la derecha, y vio una llanura cubierta con una hierba muy corta, muy verde y muy gruesa. La llanura ascendía suavemente durante un par de kilómetros. Tras la llanura vio una cordillera que empezaba con pequeñas elevaciones, y luego se hacía más abrupta y alta y muy regular de tamaño mientras crecía hasta convertirse en montañas. Las colinas parecían extenderse unos 4 kilómetros. Estaban cubiertas de árboles, algunos de los cuales brillaban con colores escarlatas, azules, verdes brillantes, amarillos y ameantes y rosas profundos. Las montañas tras las colinas se alzaban repentinamente, en perpendicular, e increíblemente altas. Eran negras y azul verdosas, parecían hechas de roca y higna cristalina, con grandes manchas de líquen cubriendo al menos un cuarto de su superficie. Entre él y las colinas había muchos cuerpos humanos. El más cercano, situado tan solo a unos pasos de distancia, era el de la mujer blanca que había estado bajo él en aquella hilera vertical. Quería alzarse, pero se sentía torpe y atontado. Todo lo que podía hacer por el momento, y para ello necesitaba un gran esfuerzo, era volver su cabeza hacia la izquierda. Ahí había más cuerpos desnudos sobre una llanura que descendía hacia un río situado quizá a unos cien metros de distancia. El río tenía más o menos un par de kilómetros de anchura, y en su otro lado había otra llanura, probablemente de unos dos kilómetros de ancho, que subía hacia el pie de unas colinas cubiertas con más árboles, tras las que se alzaban, tremendamente negras y azul verdosas, las montañas. Aquello era el este, pensó vagamente. El sol se acababa de alzar sobre la cima de una montaña de allí. Casi junto al borde del río había una extraña estructura. Era de granito gris con pintas rojas, y tenía la forma de una seta. Su ancha base no podía tener más de un metro y medio de alto, y la sombrilla de la seta tenía un diámetro de más o menos quince metros. Logró alzárselo bastante como para apoyarse en un codo. Había más setas de granito a lo largo de ambos lados del río. Por todas partes de la llanura se veían seres humanos, desnudos y sin pelo, espaciados a un metro ochenta de distancia. La mayor parte de ellos estaban echados de espaldas y mirando al cielo. Otros comenzaban a moverse, a mirar a su alrededor e incluso a sentarse. También él se sentó, y se palpó la cabeza y el rostro con ambas manos. Ni una arruga. Su cuerpo no era aquel cuerpo arrugado, apergaminado, huesudo, agostado, de un viejo de sesenta y nueve años que había yacido en su lecho de muerte. Era el cuerpo de piel suave y poderosamente musculado que poseía cuando tenía veinticinco años de edad. El mismo cuerpo que había tenido cuando estaba flotando entre aquellas barras, en el sueño. ¿Sueño? Le había parecido demasiado veraz para ser un sueño. No era un sueño. Alrededor de su muñeca había una delgada banda de material transparente. Estaba unida a una tira de quince centímetros de largo del mismo material. El otro extremo estaba fijado a un arco metálico, el ase de un cilindro de metal grisáceo con una tapa cerrada. Con la mente perdida, sin concentrarse porque su cerebro aún estaba demasiado atontado, alzó el cilindro. Pesaba menos de medio kilo, así que no podía ser de hierro, ni aunque estuviera vacío. Su diámetro era de cuarenta y cinco centímetros, y tenía unos setenta y cinco de altura. Todo el mundo tenía un objeto similar atado a su muñeca. Cambaleante, con su corazón comenzando a acelerarse a medida que sus sentidos se despertaban, se puso en pie. También otros se estaban levantando. Muchos tenían rostros alucinados o congelados por un gélido asombro. Algunos parecían temerosos. Sus ojos estaban desorbitados y giraban sin cesar, sus pechos se alzaban y descendían rápidamente, sus respiraciones siseaban. Algunos temblaban como si un viento helado soplase sobre ellos, aunque el aire era agradablemente cálido. Lo extraño, lo realmente asombroso y terrorífico, era el silencio casi completo. Nadie decía una sola palabra, solo se oía el sisear de las respiraciones de los que estaban más cerca, y un pequeño golpe cuando un hombre se dio una palmada en la pierna, un silbido débil de una mujer. Tenían las bocas abiertas, como si estuviesen a punto de decir algo. Comenzaron a moverse, mirándose los unos a los otros al rostro, a veces tendiendo la mano para tocar suavemente a alguien. Movían temerosos sus pies desnudos, giraban en una dirección, volvían a girar en otra, atisbaban a las colinas, a los árboles cubiertos por la floración prolífica y de brillantes colores, a las empinadas montañas cubiertas de musgo, al reverberante río verde, a las piedras en forma de seta, a las muñequeras y a los cilindros metálicos grises. Algunos se palpaban los cráneos pelados y los rostros. Todo el mundo parecía encerrado en un movimiento sin ton ni son y en el silencio. De pronto, una mujer comenzó a gemir. Cayó de rodillas, echó la cabeza hacia atrás, y aulió. Al mismo tiempo, muy a lo lejos en la orilla del río, otra persona también aulió. Fue como si esos dos gritos fueran señales. O como si los dos fueran llaves dobles de la voz humana, y la hubieran abierto. Los hombres, mujeres y niños comenzaron a gritar o llorar o a arañarse los rostros con las uñas o golpearse el pecho o caer de rodillas y alzar las manos en oración o tirarse al suelo y tratar de ocultar sus rostros en la hierba como si, cual avestruces, quisesen evitar ser vistos, o a rodar hacia delante y atrás, ladrando como perros o aullando como lobos. El terror y la histeria se apoderaron de Burton. Deseaba caer de rodillas y rogar por su salvación en el juicio. Suplicar piedad. No deseaba ver el cegado rostro de Dios apareciendo sobre las montañas, un rostro más brillante que el sol. No era tan bravo ni estaba tan desprovisto de culpa como había pensado. El juicio sería tan terrible, tan tremendamente definitivo, que no podía soportar el pensar en él. En una ocasión, había tenido un sueño acerca de estar ante un Dios después de haber muerto. Se había encontrado pequeño y desnudo en medio de una vasta llanura como aquella, pero estaba solo. Entonces el Dios, grande como una montaña, había caminado hacia él. Y él, Burton, no había retrocedido, y había desafiado al Dios. Aquí no estaba el Dios, pero de todas maneras huyó. Corrió a través de la llanura, apartando de su camino a hombres y mujeres, rodeando a algunos, saltando sobre otros, mientras se rebulcaban por el suelo. Mientras corría a oleaba, no, no, no. Sus brazos revoloteaban para apartar horrores invisibles. El cilindro aferrado a su muñeca giraba una y otra vez. Cuando jadeaba tal forma que ya no podía aullar, y sus brazos y piernas colgaban pesados, y sus pulmones le ardían, y su corazón tamborileaba, se dejó caer bajo el primero de los árboles. Tras un rato, se sentó y miró hacia la llanura. El sonido de la multitud había cambiado de gemidos y aullidos a un gigantesco charloteo. La mayoría estaban hablando unos con otros, aunque no parecía que nadie estuviese escuchando. Burton no podía oír ninguna palabra suelta. Algunos hombres y mujeres se estaban abrazando y besando como si se conociesen en sus vidas anteriores y ahora se aferrasen unos a otros para asegurarse a sí mismos sus identidades y su realidad. Había un cierto número de niños en la gran multitud. Sin embargo, ninguno de ellos tenía menos de cinco años de edad. Como las de sus mayores, sus cabezas estaban desprovistas de cabello. La mitad de ellos lloraban, clavados en su sitio. Otros, también llorando, corrían de un lado a otro, mirando a los rostros de la gente, obviamente en busca de sus padres. Comenzaba a respirar con mayor facilidad. Se alzó y se volvió. El árbol bajo el que hallaba era un pino rojo de 60 metros de alto. Junto a él había un árbol de un tipo que jamás había visto. Duraba que jamás hubiese existido en la tierra. Estaba seguro de no hallarse en la tierra, aunque no hubiera podido dar ninguna razón específica en aquel preciso momento. El árbol tenía un tronco grueso, negruzco y nudoso, y muchas ramas gruesas con hojas triangulares de unos dos metros de largo, y de color verde con nervios escarlata. Tenía unos 90 metros de alto. También había otros árboles que parecían abetos, robles, encinas y diversas variedades de pinos. Aquí y allá había matorrales de plantas altas parecidas a bambúes, y en todas partes en las que no se hallaban árboles o bambúes se veía hierba de unos 90 centímetros de alto. No había animales a la vista, ni insectos, ni pájaros. Miró a su alrededor buscando un palo o una rama. No tenía la menor idea de lo que estaba programado para la humanidad, pero si era dejada sin supervisión o control, pronto volvería a su estado normal. Una vez hubiera pasado el shock, la gente comenzaría a cuidarse de sí misma, y esto significaría que algunos tratarían de hacer daño a los otros. No encontró nada que fuera útil como arma. Entonces se le ocurrió que el cilindro metálico podía ser usado como arma. Lo golpeó contra un árbol, aunque pesaba poco, era tremendamente duro. Alzó la tapa, que estaba bisagrada en un lado, por dentro. El interior hueco tenía seis anillos metálicos de quita y pon, tres a cada lado, espaciados de tal forma que cada uno de ellos podía contener y contenía una taza o plato hondos, o un recipiente rectangular de metal gris. Todos estos recipientes estaban vacíos. Cerró la tapa. Indudablemente, ya averiguaría a su tiempo cuál era la función del cilindro. Fuera lo que fuese lo que había sucedido, la transformación no había dado como resultado cuerpos de frágil nebuloso ectoplasma. Él era de carne, huesos y sangre. Aunque aún se sentía un poco apartado de la realidad como si se hubiese soltado de los engranajes del mundo ya iba saliendo de su shock. Tenía sed. Tenía que bajar al río y beber, esperando que no estuviese envenenado. Ante este pensamiento, sonrió secamente, y se frotó el labio superior. Su dedo se sintió desencantado. Aquella era una reacción curiosa, pensó, y entonces recordó que su grueso bigote había desaparecido. Oh, sí, esperaba que el agua del río no estuviese envenenada. Qué extraño pensamiento. ¿Para qué iban a ser devueltos a la vida los muertos, si volvían a morir enseguida? Pero se quedó un largo rato bajo el árbol. No deseaba volver a pasar por entre aquella multitud que hablaba enloquecida y sollozaba histéricamente, para lograr llegar al río. Aquí, lejos de la muchedumbre, estaba liberado de gran parte del terror y del shock que lo envolvían como un mar. Si regresaba, quedaría de nuevo atrapado en sus emociones. En aquel momento, vio que una figura se destacaba de la masa desnuda y caminaba hacia él. Vio que no era humana. Fue entonces cuando Burton estuvo seguro de que aquel día de la resurrección no era ninguno de los que habían profetizado cualquiera de las religiones. Burton no había creído en el dios de los cristianos, musulmanes, hindues o de ninguna fe. De hecho, no estaba muy seguro de creer en ningún creador. Había creído en Richard Francis Burton, y en unos pocos amigos. Estaba seguro de que, cuando muriese, el mundo dejaría de existir. Capítulo 4. Despertándose tras la muerte, en aquel valle situado junto al río, había quedado impotente para defenderse contra las dudas que existían en todo hombre educado religiosamente y expuesto a una sociedad adulta que aprovechaba cada oportunidad para predicar sus convicciones. Ahora, al ver acercarse al ser extraño, estuvo seguro de que había de haber otra explicación para aquel acontecimiento que no fuera la sobrenatural. Había una razón física, científica, que explicaba que él estuviera allí, no tenía que recurrir para ello a las explicaciones judeo, cristiano, musulmanas. El ser, que indudablemente era macho, era un bípedo de dos metros de alto. Su cuerpo, de piel sonrosada, era muy delgado. Tenía tres dedos y un pulgar en cada mano, y cuatro dedos muy delgados y largos en cada pie. Tenía doce manchas rojo oscuro bajo sus pezones, en el tórax. Su rostro era semi-humano. Unas gruesas cejas negras caían hacia las prominentes mejillas y se extendían para cubrirlas con un bozo parduzco. Los lados de las aletas de su nariz estaban bordeados por una delgada membrana de un milímetro y medio de largo. La gruesa masa de cartílago de la punta de la nariz estaba profundamente partida. Sus labios eran delgados, de piel colgante y negros. Sus orejas no tenían lóbulos, y las circunvoluciones de las mismas darán humanas. Su escroto tenía el aspecto de contener muchos pequeños testículos. Había visto a aquel ser flotando en las hileras, a algunas líneas de distancia en el lugar de pesadilla. El ser se detuvo a algunos pasos de distancia, sonrió, y reveló unos dientes bastante humanos. Dijo. Espero que hable usted inglés. No obstante, pueda hablar con cierta soltura en ruso, chino-mandarino-indostani. Sí. Burton sintió un ligero asombro, como si un perro o un mono le hubiera hablado. Habla usted inglés americano del medio oeste le replicó. Y además, bastante bien. Aunque un tanto rebuscadamente. Gracias le dijo el ser. Le he seguido porque usted parece ser la única persona con bastante sentido común como para apartarse de ese caos. Quizá tenga usted alguna explicación para esta. ¿Cómo la llaman? Resurrección. No tengo ninguna explicación de la que usted no disponga y ya dijo Burton. De hecho, no tengo ninguna explicación ni siquiera para la existencia de usted, antes o después de la resurrección. Las gruesas cejas del ser se agitaron, un gesto que luego Burton iba a averiguar que indicaba sorpresa o asombro. ¿Signo de interrogación abierta no? Es extraño. Habría jurado que ni uno de los 6 millones de habitantes de la Tierra había dejado de oír o verme en la televisión. Signo de interrogación abierta televisión. Las cejas del ser se agitaron de nuevo. No sabe usted lo que es la televisión. Su voz se arrastró, luego sonrió de nuevo. Signo de exclamación abierta claro está, qué estúpido soy. Debió usted morir antes de que yo llegase a la Tierra. Las cejas del ser se alfaron, en un equivalente a un fruncimiento de cejas humano, como averiguaría Burton, y dijo lentamente. Veamos, creo que fue, según su cronología, en el año 2002. ¿Cuándo murió usted? Debió ser en 1890, respondió Burton. El ser le había vuelto a traer la sensación de que todo aquello no era real. Se pasó la lengua por el interior de la boca, las muelas de la parte de atrás, que había perdido cuando la lanza Somalili atravesó las mejillas, habían sido reemplazadas ahora. Pero aún seguía circuncidado, y los hombres de la ribera, la mayor parte de los cuales habían estado gritando en el alemán de Austria, en italiano o en el esloveno de Trieste, también estaban circuncisos. Y no obstante, en su tiempo, la mayor parte de los hombres de aquella área no hubieran estado circuncidados. Al menos se añadió Burton, no recuerdo nada después del 20 de octubre de 1890. Signo de exclamación abierta. Exclamó el ser. Así que salí de mi planeta nativo aproximadamente 200 años antes de que usted muriese. ¿Mi planeta? Era un satélite de esa estrella a la que ustedes los terrestres llaman Tau Ceti. Nos pusimos en animación suspendida, y cuando nuestra nave se acercó a su sol, fuimos descongelados automáticamente y... Pero usted no debe de saber de lo que estoy hablando. No del todo. Las cosas están sucediendo demasiado deprisa. Me gustaría que me explicase todo esto más tarde. ¿Cuál es su nombre? Monat Grautut. ¿Y el suyo? Richard Francis Burton, a su servicio. Se inclinó ligeramente, y sonrió. A pesar de lo extraño de aquel ser y algunos aspectos físicos repulsivos, Burton comenzó a sentir un cierto afecto hacia él. El fallecido capitán Richard Francis Burton añadió, que hasta hace poco era consul de su majestad la reina en el puerto austro-múngaro de Trieste. ¿Signo de interrogación abierta de la reina Isabel? Vivía en el siglo XIX, no en Elsby. Una reina Isabel reinó en la Gran Bretaña en el siglo XX, dijo Bonat. Se volvió para mirar hacia la orilla del río. ¿Signo de interrogación abierta por qué están tan temerosos? Todos los seres humanos que conocí estaban seguros o bien de que no habría vida después de la muerte, o de que obtendrían un tratamiento agradable en ella. Burton sorbió y le contestó. Aquellos que negaban el más allá están seguros de que se hallan en el infierno por haberlo negado. Aquellos que sabían que irían al cielo están asombrados, me imagino, por hallarse desnudos. Mire, la mayor parte de las ilustraciones de la vida después de la muerte mostraban que los habitantes del infierno estaban desnudos, y los del cielo vestidos. Así que si uno resucita con el culo al aire, es que debe de estar en el infierno. Parece usted divertido comentó Bonat. No estaba tan divertido hace unos minutos dijo Burton. Y estoy temblando. Realmente temblando. Pero el verle aquí me hace pensar en que las cosas no son lo que la gente pensó que serían. Pero pocas veces lo son. Y Dios, si es que va a aparecer, no parece tener prisa en ello. Creo que debe de haber alguna explicación para esto, pero que no debe de estar de acuerdo con ninguna de las conjeturas que se hacían en la tierra. Dudo que estemos en la tierra dijo Monat. Señaló hacia arriba con largos y finos dedos, que llevaban gruesas protecciones de cartílago en lugar de uñas. Si mira fijamente ahí, protegiéndose los ojos dijo, podrá ver otro cuerpo celeste cerca del sol. Y no es la luna. Burton hizo pantalla sobre sus ojos con las manos, con el cilindro de metal sobre el hombro, y miró al punto indicado. Vio un cuerpo ligeramente brillante que parecía tener un octavo del tamaño de la luna llena. Cuando bajó las manos, preguntó. ¿Signo de interrogación abierta una estrella? Creo que sí le respondió Monat. Me pareció ver otros cuerpos muy débiles por otras partes del cielo, pero no estoy seguro. Lo sabremos cuando llegue la noche. ¿Signo de interrogación abierta dónde cree que estamos? No lo sé. Monat hizo un gesto hacia el sol. Se alza, así que descenderá, y entonces llegará la noche. Creo que sería mejor prepararse para la noche. Y para otros acontecimientos. Hace calor, y va el momento, pero la noche puede ser fría, y quizá llueva. Deberíamos construir algún tipo de abrigo. Y también deberíamos pensar en encontrar comida. Aunque me imagino que este artilugio señaló a su cilindro, nos alimentará. ¿Signo de interrogación abierta qué le hace pensar eso? He mirado dentro del mío, y contiene platos y tazas, que ahora están vacíos, pero que obviamente son para ser llenados. Burton se sintió menos irreal. El ser. El taucetano, parecía tan pragmático, tan realista, que le servía de anda a la que Burton podía atar sus sentidos antes de que vagasen de nuevo. Y, a pesar del repulsivo aspecto del ser, exudaba una amistosidad y una franqueza que alegraban a Burton. Además, cualquier ser que viniese de una civilización que podía recorrer muchos millones de kilómetros de espacio interestelar debía tener muchos conocimientos y recursos valiosísimos. Otros estaban comenzando a separarse de la multitud. Un grupo de más o menos diez hombres y mujeres caminaron lentamente hacia él. Algunos estaban hablando, pero otros iban en silencio y con los ojos muy abiertos. No parecían tener una meta definida en mente, simplemente, vagaban como una nube empujada por el viento. Cuando llegaron junto a Burton y Monat, dejaron de caminar. Un hombre que seguía grupo atrajo especialmente la atención de Burton. Obviamente, Monat era no humano, pero aquel individuo era subhumano o prehumano. Tenía una altura de más o menos metro y medio. Era más fijo y con poderosos músculos. Su cabeza se inclinaba hacia adelante sobre un cuello muy grueso y arqueado. Su frente era aplastada e inclinada hacia atrás. Su cráneo era largo y estrecho. Unas enormes protuberancias supraorbitales ensombrecían unos ojos marrón oscuro. Su nariz era un pegote de carne con arqueados orificios, y los prominentes huesos de sus mandíbulas le hacían sobresalir los delgados labios. En otro tiempo quizá estuvo cubierto por tanto pelo como un mono, pero ahora, como los demás, estaba completamente desprovisto de él. Sus enormes manos tenían el aspecto de poder hacer polvo una piedra. No dejaba de mirar tras él, como si temiese que alguien le fuera siguiendo. Los seres humanos se apartaban de él cuando se les aproximaba. Pero entonces otro hombre se acercó al subhumano y le dijo algo en inglés. Resultaba evidente que no esperaba ser comprendido, pero que estaba tratando de mostrarse amistoso. Sin embargo, su voz era muy ronca. El recién llegado era un musculoso joven de un metro ochenta de alto. Tenía un rostro bien parecido cuando le daba la cara a Burton, pero cómicamente desigual de perfil. Sus ojos eran verdes. El subhumano tuvo un pequeño sobresalto cuando le habló. Atisbó al sonriente joven bajo los arcos suprafiliares. Luego sonrió, revelando enormes y gruesos dientes, y habló en un lenguaje que Burton no reconoció. Se señaló a sí mismo, y dijo algo que sonaba como que a cintuitu mavens. Luego, Burton averiguaría que aquello era su nombre, y que significaba dientes, blancos. Los otros eran cinco hombres y cuatro mujeres. Dos de los hombres se habían conocido en la vida terrenal, y uno de ellos había estado casado con una de las mujeres. Todos eran italianos o eslovenos que habían muerto en Trieste, aparentemente en 1890, aunque no conocía ninguno de ellos. Oiga, usted dijo Burton, señalando al hombre que había hablado en inglés, de un paso al frente. ¿Cuál es su nombre? El hombre se le acercó dubitativo. Le dijo. Usted es inglés, ¿no? El hombre hablaba con un acento del medio oeste americano. Burton alzó la mano y le contestó. Ajá, soy Burton. El hombre alzó una ceja sin cabello y dijo. ¿Signo de interrogación abierta Burton? Se inclinó hacia delante, y escrutó el rostro de Burton. Es difícil afirmar. No puede ser que... sirvió. Mi nombre es Peter Frigate. F-R-I-G-A-T-E. Miró a su alrededor, y entonces dijo con una voz aún más tensa. Es difícil hablar coherentemente. Todo el mundo se haía en un estado de shock, ¿sabe? Yo siento como si fuera a caer hecho pedazos. Pero, aquí estamos. De nuevo en vida. De nuevo jóvenes. Sin fuegos infernales. Al menos aún no. Nací en 1918, morí en 2008. A causa de lo que ese extraterrestre hizo. Aunque no lo acuso por ello. ¿Sabe? Solo estaba defendiéndose. La voz de Frigate murió en un susurro. Sonrió nerviosamente a Monat. Signo de interrogación abierta conoce usted a este tal. Monat Brotut. No exactamente respondió Frigate. Claro que lo vi bastante en la televisión, y oí hablar y leí lo suficiente sobre él. Alzó la mano, como si esperase que se la rechazara. Monat sonrió y la estrechó. Creo que sería una buena idea si nos agrupásemos dijo Frigate. Quizá necesitemos protección. Signo de interrogación abierta ¿por qué? Preguntó Burton, aunque sabía muy bien el motivo. Y ya sabe cuán podridos son la mayor parte de los humanos le dijo Frigate. En cuanto la gente se acostumbra a estar resucitada, comenzará a luchar por las mujeres, la comida y todo aquello que les guste. Y pienso que deberíamos mostrarnos amistosos con este neandertal o lo que sea. Será un buen compañero en una lucha. Kaft, como le llamaron desde entonces, parecía desear patéticamente ser aceptado. Pero, al mismo tiempo, se mostraba receloso de cualquiera que se le acercase demasiado. Una mujer pasó junto a ellos, murmurando una y otra vez, en alemán. Signo de exclamación abierta Dios mío, ¿qué he hecho para ofenderte? Un hombre con ambos puños apretados y alzados a la altura de sus hombros, estaba gritando en iris. Signo de exclamación abierta mi barba. Mi barba. Otro hombre estaba señalando sus genitales y diciendo en esloveno. Signo de exclamación abierta me han convertido en judío. ¿En judío? ¿Creen que? No, no puede ser. Burton sonrió salvajemente y dijo. No se le ocurre que quizá lo hayan convertido en maometano, o en aborigen australiano, o en antiguo egipcio, pues todos ellos practicaban la circuncisión. Signo de interrogación abierta ¿qué es lo que ha dicho? Preguntó Frigate. Burton si lo tradujo. Frigate se echó a reír. Una mujer pasó apresuradamente, estaba haciendo un patético esfuerzo por cubrirse con las manos los senos y su región pública. Murmuraba. Signo de interrogación abierta ¿qué pensarán? ¿qué pensarán? Y desapareció entre los árboles. Un hombre y una mujer pasaron junto a ellos, hablaban en italiano tan fuerte como si estuviesen separados por una ancha carretera. No podemos estar en el cielo. Lo sé, oh Dios, lo sé. Ahí están Giuseppe Fonfini, y ya sabes lo malvado que era. Debería estar ardiendo en el infierno. Lo sé, lo sé. Robó al tesoro, frecuentaba los prostíbulos, murió borracho. Y no obstante, está aquí. Lo sé, lo sé. Otra mujer corría y gritaba en alemán. Signo de exclamación abierta papayito. Papayito. ¿Dónde estás? Soy tu querida Hilda. Un hombre resopló y dijo varias veces, en húngaro. Soy tan bueno como cualquiera y mejor que muchos. Que se vayan al infierno. Una mujer dijo. He malgastado toda mi vida, toda mi vida. Lo hice todo por ellos, y ahora. Un hombre, balanceando el cilindro de metal ante él como si fuera un incensario, gritaba. Signo de exclamación abierta seguidme a las montañas. Seguidme. Oh buen pueblo, yo sé la verdad. Seguidme. Estaremos a salvo en el seno del Señor. No creas en esta ilusión que os rodea, seguidme. Os abriré los ojos. Otros hablaban incomprensiblemente o estaban en silencio, con los labios apretados como si temiesen decir lo que había en su interior. Pasará algún tiempo antes de que se serenen dijo Burton. Notaba que también pasaría mucho tiempo antes de que él se sintiese tranquilo en aquel mundo. Quizá nunca sepan la verdad dijo Frigate. Signo de interrogación abierta ¿Qué quiere decir? No conocían la verdad, con V mayúscula, allá en la tierra. Así que, ¿por qué iban a saberla aquí? ¿Qué es lo que le hace creer que vayamos a tener una revelación? No lo sé dijo Burton, alzándose de hombros, pero creo que deberíamos determinar cómo es lo que nos rodea, y cómo podemos sobrevivir aquí. La fortuna de un hombre que se sienta con él. Señaló hacia la orilla del río. ¿Ven esas setas de piedra? Parecen estar espaciadas en intervalos de un kilómetro y medio. Me pregunto cuál será su finalidad. Si hubiera observado esa de cerca dijo Monat, habría visto que su superficie contiene unas 700 indentaciones circulares. Tienen justo el tamaño correcto para que quepan ellas la base de un cilindro. De hecho, hay un cilindro en el centro de la superficie superior. Creo que si examinamos ese cilindro quizá podamos determinar su finalidad. Sospecho que fue colocado ahí para que hiciéramos exactamente eso. Capítulo 5. Una mujer se aproximó a ellos. Tenía una estatura mediana, una forma espléndida y un rostro que habría sido hermoso de estar enmarcado por cabellos. Sus ojos eran grandes y oscuros. No hacía intentos de cubrirse con las manos. Burton no se sentía excitado en lo más mínimo al mirarla o al mirar a cualquier otra mujer. Estaba demasiado atontado. La mujer hablaba con voz bien modulada y un acento de Oxford. Les ruego que me perdonen, caballeros. No he podido evitar el oírles. Las suyas son las únicas voces inglesas que he escuchado desde que me desperté aquí. Sea donde sea. Soy inglesa, y estoy buscando protección. Me coloco a su merced. Afortunadamente para usted, Madame le respondió Burton, se ha dirigido a los hombres adecuados. Al menos, hablando por mí mismo, le puedo asegurar que obtendrá toda la protección que pueda darle. Aunque, si fuera como algunos caballeros ingleses que he conocido, quizá no le hubiera ido tan bien. A propósito, este caballero no es inglés. Es un yanqui. Parecía extraño el estar hablando tan formalmente en aquel día tan especial, con todos los gemidos y el griterío arriba y abajo por el valle, y con todo el mundo desnudo como condonación y tan desprovisto de pelo como un anguila. La mujer tendió la mano a Burton. Burton. Soy la señora Argreaves dijo. Burton tomó la mano e, inclinándose, la besó suavemente. Se sentía estúpido, pero, al mismo tiempo, el gesto aumentaba su contacto con la realidad. Si se podían preservar los formulismos de la sociedad elegante, quizá también pudieran devolverse las cosas a su estado normal. Soy el fallecido capitán si Richard Francis Burton dijo, sonriendo suavemente ante lo de fallecido. Quizá haya usted oído hablar de mí. Ella apartó la mano, pero luego la atendió de nuevo. Sí, he oído hablar de usted, sí Richard. Signo de exclamación abierta no puede ser. Dijo alguien. Burton miró a Frigate, que era quien había hablado en tono muy bajo. Signo de interrogación abierta y por qué no? preguntó. Signo de exclamación abierta Richard Burton. Dijo Frigate. Sí, me lo dije, pero sin cabello. Signo de interrogación abierta ja? exclamó Burton. Signo de exclamación abierta ja? Dijo Frigate. Tal como decían los libros. Signo de interrogación abierta de qué está usted hablando? Frigate inhaló profundamente y luego dijo. Ahora no importa, señor Burton. Se lo explicaré luego. Simplemente, acepte que estoy muy agitado. Que no estoy en mi estado normal. Naturalmente, comprenderá eso. Miró fijamente a la señora Argreaves, agitó la cabeza y dijo. Signo de interrogación abierta su nombre es Alice? Signo de exclamación abierta pues sí. Exclamó ella, sonriendo y tornándose hermosa, con cabello o sin él. ¿Cómo lo supo? ¿Nos han presentado? No, creo que no. Signo de interrogación abierta Alice Preasán feliz del Argreaves? Sí. Tengo que sentarme dijo el americano. Caminó bajo el árbol y se sentó, apoyando la espalda en el tronco. Sus ojos parecían un tanto vidriados. Post shock dijo Burton. Podía esperar un tal comportamiento errático, y una conversación desvariada, de los otros, durante algún tiempo. También podía esperar tener él un cierto comportamiento no racional. Pero lo importante era conseguir refugio y alimentos, y trazar algún plan para la defensa común. Burton habló en italiano y esloveno a los otros, y luego hizo las presentaciones. No protestaron cuando sugirió que lo siguieran a la orilla del río. Estoy seguro de que todos estamos sedientos dijo, y deberíamos investigar esa seta de piedra. Caminaron de regreso a la llanura, tras él. La gente estaba sentada o caminando sin rumbo. Pasaron junto a una pareja que discutía en voz muy fuerte y con los rostros enrojecidos. Aparentemente habían sido marido y mujer, y estaban continuando una disputa que había durado toda su vida. De repente, el hombre dio la vuelta y se marchó. Su esposa lo miró increíble, y luego corrió tras él. Él la empujó tan violentamente que la hizo caer sobre la hierba. Rápidamente se perdió entre la multitud, pero la mujer correteó de un lado a otro, gritando su nombre y amenazándole con armar un escándalo si no salía de donde estaba oculto. Burton pensó brevemente en su propia esposa, Isabel. No la había visto en aquella multitud, aunque esto no quería decir que no estuviese entre ella. Estaría buscándole. No se detendría hasta encontrarlo. Se abrió camino entre la multitud hasta la orilla del río, y luego se arrodilló y tomó agua con las manos. Era fresca, clara y refrescante. Su estómago parecía estar absolutamente vacío. Después de haber satisfecho su sed, sintió hambre. Las aguas del río de la vida dijo Burton. El estigea. El lete. No, el lete no. Lo recuerdo todo de mi existencia terrenal. Yo desearía poder olvidar la mía dijo frigate. Alicia Greaves estaba arrodillada junto al borde, tomando agua con una mano, mientras se apoyaba con el otro brazo. Su figura era realmente encantadora, pensó Burton. Se preguntó si sería rubia cuando le creciase el cabello, si es que le crecía. Quizá, quien fuera que los hubiese colocado ahí, deseaba que todos fueran calvos, por siempre, por alguna razón propia. Subieron a la parte alta de la estructura en forma de seta más cercana. El granito era de grano muy denso, gris y muy moteado de rojo. En su superficie plana había 700 indentaciones, formando 50 círculos concéntricos. La depresión del centro contenía un cilindro metálico. Un hombrecillo de tez oscura, con una gran nariz y barbilla recesiva, estaba examinando el cilindro. Cuando se aproximaron, alzó la vista y sonrió. Este no quiere abrirse dijo en alemán. Quizá lo haga luego. Estoy seguro de que está aquí como ejemplo de lo que tenemos que hacer con nuestros recipientes. Se presentó como Lev Ruach, y cambió a un inglés con mucho acento cuando Burton, Frigate y Algreaves le dieron sus nombres. Yo era un ateo dijo, pareciendo hablar para sí mismo más que para ellos. Ahora, no sé. ¿Saben? Este lugar es un gran shock para un ateo, como también lo es para esos creyentes devotos que se habían imaginado una vida después de la muerte bastante diferente de esta. Bueno, pues estaba equivocado. No será la primera vez. Se echó a reír, y le dijo a Monat, le reconocí enseguida. Es buena cosa para usted que resucitase en un grupo compuesto principalmente por gente que murió en el siglo XIX. De lo contrario, le habrían linchado. ¿Signo de interrogación abierta cómo es eso? Preguntó Burton. Exterminó la tierra dijo Frigate. Al menos, creo que lo hizo. El barredor dijo dolido Monat, estaba ajustado para matar únicamente a una parte de los seres humanos, y no hubiera exterminado a toda la humanidad. Hubiera cesado de actuar después de que un número determinado. Desgraciadamente, un gran número, hubiera perdido sus vidas. Créanme, amigos, no quise hacerlo. No saben qué agonía representó tomar la decisión de apretar el botón. Pero tenía que proteger a mi gente. Ustedes me obligaron. Todo comenzó cuando Monat estaba en un programa cara al público explicó Frigate. Dijo una frase desafortunada. Dijo que sus científicos tenían el conocimiento y la habilidad para evitar que la gente se hiciera vieja. Teóricamente, usando las técnicas taucetanas, un hombre podía vivir siempre. Pero este conocimiento no se usaba en su planeta, estaba prohibido. El entrevistador le preguntó si las técnicas podían ser aplicadas a los terrestres. Monat le replicó que no había razón alguna para que no fuese así. Pero el rejuvenecimiento le estaba vedado a su propia especie por una buena razón, y eso se aplicaba también a los terrestres. Para entonces, el censor del gobierno se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y cortó el sonido, pero ya era muy tarde. Después intervino Lev Ruach. El gobierno informó que Monat había entendido mal la pregunta, que su conocimiento del inglés le había llevado a hacer una afirmación errónea. Pero ya era demasiado tarde. Las gentes del mundo pidieron que Monat revelase el secreto de la juventud eterna. Que no poseía dijo Monat. Ni uno solo de los componentes de nuestra expedición tenía ese conocimiento. De hecho, muy poca gente. Pensaron que mentía. Hubo un motín, y una gran multitud aves halló a las centinelas que rodeaban nuestra nave, penetrando violentamente en ella. Vi como mis amigos eran hechos pedazos cuando trataban de razonar con la muchedumbre. A razonar. Pero cuando hice lo que hice, no fue por venganza, sino por un motivo muy diferente. Sabía que cuando estuviésemos muertos, o aunque no nos matasen, el gobierno restauraría el orden. Y eso dejaría a la nave en su poder. No pasaría mucho tiempo antes de que los científicos de la Tierra supiesen cómo duplicarla. Inevitablemente, los terrestres lanzarían una flota invasora contra nuestro mundo. Así que para asegurarme de que la Tierra quedara retrasada muchos siglos, quizá millares de años, sabiendo que tenía que hacer una cosa horrible para salvar a mi propio mundo, envié la señal al barredor que estaba en órbita. No lo hubiera hecho si me hubiera sido posible llegar hasta el botón de destrucción para hacer estallar la nave. Pero no podía llegar a la sala de control. Así que apreté el botón de activación del barredor. Poco después, las masas volaron la puerta del compartimiento en que me había refugiado. No recuerdo nada después de eso. Yo estaba en un hospital de Samoa del Oeste, muriendo de cáncer y preguntándome si me enterrarían junto a Robert Loewis Stevenson dijo frigate. Pensaba que no había muchas posibilidades de ello. No obstante, yo había traducido la Iliada y la Odisea al Samoano. Entonces, llegó la noticia. La gente estaba cayendo muerta por todo el mundo. El sendero de la fatalidad explicaba las cosas, el satélite Tau-Zetano estaba irradiando algo que hacía que los seres humanos cayesen muertos. Lo último que oí fue que los Estados Unidos, la Gran Bretaña, Rusia, China, Francia e Israel estaban lanzando cohetes para interceptarlo y destruirlo. Y el barredor estaba en una órbita que lo llevaría sobre Samoa en unas pocas horas. La excitación debió ser demasiado para mí en mi debilitada condición. Quedé inconsciente. Es todo lo que recuerdo. Los interceptores fracasaron dijo Ruach. El barredor los hizo saltar antes de que pudieran aproximarse. Burton pensó que tenía mucho que aprender acerca del mundo después de 1890, pero aquel no era el momento en que hablar de ello. Sugiero que subamos a las colinas dijo. Podríamos enterarnos de qué tipo de vegetación crece ahí, y si nos puede ser útil. Además, veremos si hay sílix con el que podamos construir armas. Este tipo de paleolítico debe estar familiarizado con el trabajo de la piedra. Puede mostrarnos cómo hacerlo. Atravesaron un par de kilómetros de llanura, y subieron a las colinas. Por el camino, varias otras personas se unieron a su grupo. Una de ellas era una niña de unos siete años de edad, con ojos azul oscuro y un bello rostro. Miró patéticamente a Burton, que le preguntó en doce idiomas si estaba cerca alguno de sus padres o parientes. Ella le replicó en un lenguaje que ninguno de ellos conocía. Los lingüistas probaron con cada uno de los idiomas que conocían, con la mayor parte de los europeos y muchos de los africanos o asiáticos, hebreo, indostaní, árabe, un dialecto bereber, rumano, turco, persa, latín, griego, pustu. Frigate, que también sabía un poco de galés y gaélico, habló con ella. Los ojos de la niña se agrandaron, y luego funció el ceño. Las palabras parecían tener una cierta familiaridad o similitud con las de su idioma, pero no eran lo bastante cercanas como para ser inteligibles. Por lo que sabemos dijo Frigate, podría ser una antigua gala. No deja de usar la palabra Wenafra. ¿Será ese su nombre? Le enseñaremos inglés dijo Burton, y la llamaremos Wenafra. Tomó a la niña en sus brazos, y comenzó a caminar con ella. Estalló en llanto, pero no hizo ningún esfuerzo por liberarse. El llanto debía ser una liberación de lo que tenía que haber sido una tensión casi insoportable, y también la expresión de la alegría de encontrar un protector. Burton inclinó su cuello para colocar su rostro contra el cuerpo de ella. No quería que los otros vieran las lágrimas de sus ojos. Donde la llanura se encontraba con las colinas, como si hubiera sido trazada una línea, cesaba la hierba corta y comenzaba la áspera, gruesa hierba parecida a esparto, que les llegaba hasta la cintura. Allí también crecían muy juntos los pinos, los abetos, las encinas, los gigantes nudosos con hojas rojas y verdes, y el bambú. El bambú tenía muchas variedades, que iban desde los tallos delgados de pocos centímetros de alto hasta plantas de más de 15 metros de altura. Muchos de los árboles estaban cubiertos por enredaderas que tenían grandes flores verdes, rojas, amarillas y azules. El bambú es un buen material para hacer astas de lanza dijo Burton, cañerías con que llevar agua, recipientes, para construir casas, muebles, botes, e incluso carbón vegetal con que hacer polvora. Y los tallos jóvenes de algunos bambúes pueden ser buenos para comer. Pero necesitamos piedras con que cortar y dar forma a la madera. Subieron sobre las colinas, cuya altura se incrementaba a medida que se acercaban a la montaña. Después de haber caminado unos 3 kilómetros a vuelo de pájaro y 12 a pasos de tortuga, se vieron detenidos por una montaña. Se alzaba con una ladera casi vertical de alguna roca y nea negro azulada sobre la que crecían enormes manchas de líquen azul verdoso. No había forma alguna de determinar su altitud, pero Burton creyó no equivocarse al estimar que medía al menos 6 mil metros. Presentaba un frente sólido tan lejos como podían ver vaya arriba y vaya abajo. ¿Signo de interrogación abierta se han dado cuenta de la total ausencia de vida animal? Preguntó Frigate. No hay ni un insecto. Burton lanzó una exclamación. Caminó hasta un montón de rocas rotas, y tomó un trozo de piedra verdosa del tamaño de un puño. Calcedonia dijo. Si hay bastante, podremos hacer cuchillos, puntas de flecha, azadones, hachas. Y con ellos construir casas, botes y muchas otras cosas. Las armas y las herramientas tienen que atarse a empuñaduras de madera observó Frigate. ¿Qué usamos como material de atado? Quizá piel humana contestó Burton. Los otros parecieron alucinados. Burton lanzó una extraña risa gorgeante, incongruente en un hombre de aspecto tan masculino. Si nos vemos obligados a matar en la autodefensa, o somos lo bastante afortunados como para tropezarnos con algún cadáver que algún asesino haya sido tan amable de dejar para nosotros dijo, seríamos estúpidos si no usáramos lo que necesitásemos. No obstante, si alguno de ustedes se siente lo bastante autosacrificado como para ofrecer su propia epidermis para el bien del grupo, que dé un paso al frente. Pensaremos en él en nuestros testamentos. Seguramente debe estar bromeando dijo Alicia Greaves. No puedo decir que me agrade demasiado esta forma de hablar. Quédese con él, y oirá cosas mucho peores dijo Frigate, pero no explicó lo que quería decir. Capítulo 6 Burton inseminó la roca a lo largo de la base de la montaña. La piedra negro azulada y muy granulada de la montaña propiamente dicha era algún tipo de basalto, pero había trozos de calcedonia desparramados por la superficie del suelo o que se proyectaban de la base de la montaña. Parecía como si hubieran caído de alguna proyección de arriba, así que era posible que la montaña no fuera una sólida masa de basalto. Utilizando un trozo de calcedonia que tenía un borde afilado, raspó un poco el líquen. La piedra que había debajo parecía ser una dolomita verdosa. Aparentemente, los trozos de calcedonia habían venido de la dolomita, aunque no había evidencia alguna de descomposición o fractura en la beta. El líquen podía ser parmelias axitiris, que también crecían los huesos viejos, incluyendo los cráneos, y que, por consiguiente, según la doctrina de las firmas, era una cura para la epilepsia y podía usarse para obtener pomada curativa para las heridas. Escuchando golpear piedras, regresó al grupo. Todos estaban rodeando al subhumano y al estadounidense, que estaban en cuclillas, espalda contraespalda, trabajando la calcedonia. Ambos habían logrado unas burgas hachos de mano. Mientras los otros miraban, produjeron seis más. Luego, cada uno tomó un gran nódulo de calcedonia y lo partió en dos con una piedra usada como martillo. Utilizando una mitad del nódulo, comenzaron a obtener largas y delgadas esquilas de la capa exterior de la otra. Hicieron girar el nódulo y lo golpearon hasta que cada uno tuvo alrededor de una docena de hojas. Continuaron trabajando, uno un tipo de hombre que había venido un centenar de millares de años o más antes de Jesucristo, el otro el refinado final de la evolución humana, un producto de la más alta civilización, tecnológicamente hablando, de la Tierra, y, aún más, uno de los últimos hombres de ella, si es que se podía creer en sus palabras. De pronto, Frigata olió, se hirió de un brinco, y dio saltitos acariciándose el pulgar izquierdo. Uno de sus golpes había fallado su objetivo. Kaz sonrió, mostrando enormes dientes parecidos a lápidas. También se puso en pie, y caminó sobre la hierba con su curioso andar. Regresó unos minutos más tarde con seis bambúes con extremos aguzados y varios otros con extremos romos. Se sentó y trabajó uno de los bambúes hasta que hubo hendido el extremo e insertado una punta triangular de piedra en la henditura. Luego, lató con algunas hierbas largas, Al cabo de media hora, el grupo estaba armado con hachas de mano, hachas con mango de bambú, dagas y lanzas con puntas de madera y puntas de piedra. Para entonces, la mano de Frigata ya no le dolía tanto, y la sangre había dejado de fluir. Burton le preguntó cómo era que parecía tan versado en los trabajos en piedra. Era un antropólogo aficionado le contestó. Mucha gente, es decir, mucha hablando relativamente, aprendió cómo hacer herramientas y armas de piedra por afición. Algunos de nosotros llegamos a ser lo bastante buenos en ello, aunque no creo que ningún hombre moderno llegase a ser tan hábil y rápido como un especialista neolítico. ¿Sabe? Esa gente se pasaba la vida haciéndolo. Y también resulta que sé mucho sobre trabajos en bambú, así que puedo ser de algún valor para ustedes. Comenzaron a caminar de regreso al río. Se detuvieron un momento en la cima de una alta colina. El sol estaba casi directamente encima. Podían ver a muchos kilómetros a lo largo del río, y también al otro lado del mismo. Aunque estaban demasiado lejos para divisar con claridad cualquiera de las figuras del otro lado del río, de una anchura de un kilómetro y medio, podían ver las estructuras en forma de seta que había allí. En el otro lado, el terreno era igual que el de donde se hallaban, una llanura de un par de kilómetros, luego quizá cuatro o cinco kilómetros de colinas cubiertas de árboles. Más allá, la ladera vertical de una inescalable montaña negra y verde azulada. Al norte y al sur, el valle corría recto durante unos quince kilómetros, luego se curvaba, y el río se perdía de vista. El sol debe de salir tarde y se debe de poner pronto dijo Burton. Bueno, tendremos que aprovechar al máximo las horas de luz. En aquel momento, todo el mundo saltó, y muchos gritaron. Una llama azul se alzó de la parte superior de cada estructura de piedra, llegó al menos a una altura de seis metros, y luego desapareció. Unos segundos más tarde, el sonido de un trueno lejano llegó hasta ellos. El boom golpeó la montaña tras ellos, y produjo ecos. Burton alzó a la niña en brazos y comenzó a trotar colina abajo. Aunque mantenía un buen paso, se vieron obligados a caminar de vez en cuando, para recuperar el aliento. No obstante, Burton se sentía maravillosamente. Habían pasado muchos años desde que le fuera posible utilizar sus músculos con tal perfección, de forma que no deseaba dejar de disfrutar las sensaciones. Apenas si podía creer que, solo hacía poco, su pie derecho hubiese estado hinchado por la gota, y su corazón hubiera palpitado locamente si subía unos pocos escalones. Llegaron a la llanura, y continuaron trotando, pues pudieron ver que había mucha excitación alrededor de una de las estructuras. Burton maldijo a los que estaban en su camino y los empujó a un lado. Recibió malas miradas, pero nadie trató de devolverle los empujones. De pronto, se encontró en el espacio libre de alrededor de la base y vio lo que les atraía. También lo olió. Frigate, tras él, exclamó. Signo de exclamación abierta o, Dios mío. Y trató de limitar con su estómago vacío. Burton había visto demasiado en su vida para sentirse afectado con facilidad por las visiones desagradables. Además, podía distanciarse de la realidad cuando las cosas se tornaban demasiado repugnantes o dolorosas. A veces hacía este movimiento, este salirse a un lado de las cosas tal como eran, con un esfuerzo de la voluntad. Pero habitualmente sucedía automáticamente. En este caso, el distanciamiento se produjo de una forma automática. El cadáver yacía de costado y medio oculto bajo el borde de la parte superior de la seta. Su piel había ardido totalmente, y sus músculos desnudos estaban chamuscados. La nariz y las orejas, los dedos de las manos y los pies, y los genitales, habían ardido totalmente, o eran tan solo muñones sin forma. Cerca de él, de rodillas, había una mujer murmurando una oración en italiano. Tenía enormes ojos negros que hubieran sido hermosos de no estar enrojecidos e hinchados por la lágrimas. Tenía una figura magnífica que hubiera llamado toda su atención bajo distintas circunstancias. ¿Signo de interrogación abierta qué sucedió?, preguntó él. La mujer dejó de rezar y lo miró. Se puso en pie y susurró. El padre Giuseppe estaba apoyado contra la roca, dijo que tenía hambre. Dijo que no veía que tuviese mucho sentido el ser devuelto a la vida solo para morir de hambre. Yo le contesté que no podíamos morir, ¿no era así? Habíamos sido resucitados de entre los muertos, y nuestras necesidades serían provistas. Él me contestó que quizá estuviéramos en el infierno, y que permaneceríamos desnudos y hambrientos para siempre. Le dije que no blasfemase, que de todas las gentes él debía ser el último en blasfemar. Pero él me contestó que no era eso lo que le había estado contando durante 40 años a la gente, y entonces, y entonces. Burton esperó unos segundos, y luego preguntó. ¿Signo de interrogación abierta y entonces? El padre Giuseppe dijo que al menos no había el fuego del infierno, pero que eso sería mejor que morirse de hambre durante toda la eternidad. Y entonces surgieron las llamas y lo envolvieron, y hubo un sonido como el estallido de una bomba, y entonces estuvo muerto, abrasado. Fue horrible, horrible. Burton se movió hacia el norte del cadáver para dejar el viento tras él, pero aún así el hedor era mareante. Pero no era el olor lo que más le molestaba, sino la propia idea de la muerte. Solo había pasado la mitad del primer día de la resurrección, y un hombre ya estaba muerto. ¿Quería eso decir que los resucitados eran tan vulnerables a la muerte como en su vida terrenal? Y si así era, ¿qué sentido tenía aquello? Frigate había dejado de intentar vomitar con un estómago vacío, pálido y tembloroso, se puso en pie y se aproximó a Burton. Le daba la espalda al muerto. ¿Signo de interrogación abierta no sería mejor que nos deshiciésemos de eso? Dijo, señalando con su pulgar por encima del hombro. Supongo que sí respondió fríamente Burton. No obstante, es una pena que la piel esté estropeada. Le sonrió al estadounidense. Frigate aún pareció más asqueado. Vamos dijo Burton, cójalo por los pies, yo lo tomaré por el otro extremo. Lo tiraremos al río. Signo de interrogación abierta al río. Preguntó Frigate. Ajá. A menos que desee llevarlo a las colinas y cavarle un agujero ahí. No puedo dijo Frigate, y se apartó. Burton lo miró disgustado, y luego hizo una señal al subhumano. Kaz gruñó y se adelantó hacia el cadáver con aquel paso tan peculiar que parecía que cabinase sobre los lados de sus pies. Se inclinó y, antes de que Burton pudiera tomar los ennegrecidos muñones de los pies, Kaz hubo levantado el cadáver sobre su cabeza, caminado unos pasos hacia el borde del río, y lanzado el muerto al agua. Se hundió inmediatamente, y fue arrastrado por la corriente a lo largo de la costa. Kaz decidió que esto no era suficiente, va de otras al hundiéndose hasta la cintura, y lo tomó, sumergiéndose durante un minuto. Evidentemente estaba empujando el cadáver hacia la parte más profunda. Alice Argraves lo había contemplado horrorizada. Entonces exclamó. Signo de exclamación abierta pero esa es el agua que vamos a beber. El río parece lo bastante grande como para purificarse a sí mismo le dijo Burton. De cualquier forma, tenemos otras cosas de las que preocuparnos antes que en los procedimientos adecuados de higiene. Burton se volvió cuando Monat le tocó el hombro y le dijo. Signo de exclamación abierta mire eso. El agua estaba hirviendo hacia donde debería hallarse el cadáver. Repentinamente, un lomo plateado con aletas blancas surgió a la superficie. Parece como si su preocupación acerca de que el agua se contaminase sea en vano le dijo Burton a Alice Argraves. El río tiene peces carnívoros. Me pregunto. Me pregunto si será seguro nadar en él. Al menos, el subhumano había salido sin ser atacado. Estaba de pie ante Burton, sacudiéndose el agua de su piel sin pelo y sonriendo con aquellos enormes dientes. Era terriblemente feo, pero tenía los conocimientos de un hombre primitivo, conocimientos que ya les habían servido de mucho en un mundo de condiciones primitivas. Y sería un compañero maravilloso para protegerle a uno las espaldas en una pelea. Por pequeño que fuera era inmensamente poderoso. Aquellos gruesos huesos le daban una amplia base para sus fuertes músculos. Resultaba evidente que, por alguna razón, se había sentido atraído por Burton. A Burton le gustaba pensar que el salvaje, con su instinto primitivo, sabía que Burton era el hombre al que seguir si es que quería sobrevivir. Además, un subhumano o prehumano, siendo más cercano a los animales, también sería más psíquico, así que detectaría los bien desarrollados poderes psíquicos del propio Burton, y sentiría una afinidad por este aunque fuera un homo sapiens. Luego Burton se recordó a sí mismo que su reputación psíquica había sido creada por él mismo, y que era un medio charlatán. Había hablado tanto de sus poderes, y había escuchado tanto a su esposa, que había llegado a creérselo él mismo. Pero había momentos en que recordaba que sus poderes eran, al menos, medio mentira. Sin embargo, era un hipnotizador capacitado, y creía que sus ojos irradiaban un peculiar poder extrasensorial cuando deseaba que lo hicieran. Podía haber sido esto lo que hubiera atraído al semi-hombre. La roca descargó una energía tremenda dijo Lev Ruach. Debió ser eléctrica. Pero, ¿por qué? No puedo creer que la forma de seta de la roca. El cilindro gris de la depresión del centro parecía no haber sido dañado por la descarga. Tocó la piedra. No estaba más caliente de lo que podría haberse esperado por estar al sol. Signo de exclamación abierta no la toque. Dijo Lev Ruach. Podría haber otra. Y se detuvo cuando vio que su aviso llegaba demasiado tarde. ¿Signo de interrogación abierta otra descarga? Dijo Burton. No lo creo. Al menos, no por algún tiempo. Ese cilindro quedó ahí, así que quizá pudamos aprender algo del mismo. Colocó sus manos sobre la parte superior de la seta, y saltó hacia arriba. Subió a ella con una facilidad que le encantó. Hacía muchos años que no se sentía tan joven y poderoso. Ni tan hambriento. Algunos de la multitud le gritaron que bajase de la roca antes de que volviesen las llamaradas azules. Otros parecieron esperar que ocurriese otra descarga. La mayoría se sentían contentos con dejar que fuera el quien corriera con los riesgos. No sucedió nada, aunque no había estado demasiado seguro de que no fuera a ser incinerado. La piedra se notaba tan solo agradablemente cálida bajo sus plantas desnudas. Caminó sobre las depresiones hacia el cilindro, y puso sus dedos bajo el borde de la tapa. Se abrió fácilmente. Con el corazón latiendo por la excitación, miró en el interior. Había esperado un milagro, y allí estaba. Los estantes del interior contenían seis recipientes, cada uno de los cuales estaba lleno. Indicó a su grupo que subieran. Kaz lo hizo con facilidad. Frigate, que se había recuperado de su mareo, saltó con la grafilidad de un atleta. Si el tipo no tuviera un estómago tan delicado, podría ser una buena gaza, pensó Burton. Frigate se volvió y tiró de Alice, subiéndola sobre el bordapulso. Cuando se agruparon a su alrededor, con sus cabezas inclinadas hacia el interior del cilindro, Burton dijo. Signo de exclamación abierta es una verdadera cornucopia. El cuerno de la abundancia. Miren. Un filete, un filete grueso y jugoso. Pan y mantequilla. Mermelada. Ensalada. Y, ¿qué es eso? ¿Un paquete de cigarrillos? Ajá. Y un cigarro. Y un vaso de bourbon. Y realmente bueno por su aroma. Algo más. ¿Qué es eso? Parecen como barritas de chicle, dijo Frigate. Sin envoltura. Y eso debe ser. ¿Qué? ¿Un encendedor para el tabaco? Signo de exclamación abierta comida. Gritó un hombre. Era un hombre enorme, que no formaba parte de lo que Burton pensaba como subgrupo. Los había seguido, y otros estaban apresurándose a subir a la roca. Burton extendió la mano por debajo de los recipientes, en el interior del cilindro, y asó un pequeño objeto plateado y rectangular del fondo. Frigate había dicho que aquello podía ser un encendedor. Burton no sabía lo que era un encendedor, pero sospechaba que debía suministrar una llama para encender los cigarrillos. Mantuvo el objeto en la palma de su mano y, con la otra, cerró la tapa. La boca se le hacía agua, y el estómago le rugía. Los otros estaban tan ansiosos como él, sus expresiones mostraban que no podían comprender por qué no sacaba la comida. El hombretón dijo, con voz muy alta y en italiano de los barrios bajos de Trieste. Signo de exclamación abierta tengo hambre, y mataré a cualquiera que trate de detenerme. Abre eso. Los otros no dijeron nada, pero era evidente que esperaban que Burton tomase la iniciativa en la defensa. En lugar de eso, dijo. Ábralo usted mismo, y se apartó. Los otros dudaron. Habían visto y olido la comida. Kaze estaba babeando. Pero Burton les explicó, miren a esa muchedumbre. En un instante habrá aquí una lucha. Yo digo que dejemos que luchen por esta menudencia. Y no es que esté tratando de evitar una pelea, comprenda lo añadió, mirándolos con fiereza. Pero esto es seguro de que todos nosotros tendremos nuestros cilindros llenos de comida para la hora de cenar. Esos cilindros solo tienen que dejarse en la roca para que sean llenados. Esto es obvio, y por eso fue colocado el de muestra. Caminó hacia el borde de la piedra cercano al agua, y bajó. Para entonces la parte alta estaba repleta de gente, y más estaban tratando de subir a ella. El hombretón había agarrado un filete, mordiéndolo, pero alguien trató de arrancárselo. Aunió con furia y, de pronto, se abalanzó a través de los que estaban situados entre él y el río. Saltó sobre el borde y cayó al agua, emergiendo un momento más tarde. Mientras tanto, hombres y mujeres gritaban y se golpeaban los unos a los otros por el resto de la comida y artículos del interior del cilindro. El hombre que había saltado al río flotó sobre su espalda mientras se comía el resto del filete. Burton lo contempló detenidamente, medio esperando que fuera atrapado por los peces. Pero siguió flotando río abajo, sin ser molestado. Las piedras al norte y al sur, a ambos lados del río, estaban atestadas de seres humanos en lucha. Burton caminó hasta que hubo salido de la muchedumbre y se sentó. Su grupo se acurrucó junto a él, y contemplaron la chillona y estremecida masa. La piedra de los cilindros parecía como un taburete cubierto de pálidos gusanos. Gusanos muy gritones. Y algunos de ellos estaban ahora rojos, pues había comenzado a derramarse sangre. El aspecto más deprimente de la escena era la reacción de los niños. Los más pequeños habían permanecido apartados de la roca, pero sabían que había comido en el cilindro. Estaban llorando de hambre y por el terror producido por los gritos y peleas de los adultos de encima de la piedra. La niñita que estaba con Burton tenía los ojos secos, pero se estremecía. Estaba de pie junto a él, y le echó los brazos al cuello. Él le palmeó la espalda y murmuró palabras de ánimo que no podía comprender, pero cuyo tono ayudó a calmarla. El sol estaba descendiendo. En unas dos horas quedaría oculto por las enormes montañas del oeste, aunque probablemente la verdadera oscuridad no llegaría aún en bastantes horas. No había forma en que determinar lo largo que sería el día y la temperatura había aumentado, pero el de estar sentados al sol no era insoportable, y la continua brisa ayudaba a refrescarlos. Kaz hizo signos indicando que le agradaría un fuego, y también indicó la punta de su lanza de bambú. Sin duda quería endurecerla al fuego. Burton había inspeccionado el objeto metálico tomado del cilindro. Era de un metal plateado y duro, rectangular, plano, de unos 5 centímetros de largo y casi uno de ancho. Tenía un pequeño agujero en un extremo, y una regleta en el otro. Burton colocó la uña de su pulgar contra la proyección al extremo de la regleta, y empujó. La regleta se movió hacia abajo un tercio de centímetro, y un alambre de más o menos un cuarto de centímetro de diámetro y poco más de un centímetro de largo surgió por el agujero del extremo. Aún a la brillante luz del sol, lucía con un color blanco. Tocó una hoja de la hierba con la punta del alambre, ésta se arrugó y ennegreció inmediatamente. Aplicada la punta de la lanza de bambú, quemó un pequeño agujero. Burton empujó la regleta de vuelta a su posición original, y el alambre se ocultó, como la ardiente cabeza de una tortuga con concha plateada. Tanto Frigate como Ruach se preguntaron en voz alta qué energía contendría el pequeño artefacto. Para hacer que el alambre estuviese tan caliente se requería mucho voltaje. ¿Cuántas cargas daría la batería o la pila radiactiva que tuviera en el interior? ¿Cómo podría ser renovada la carga del encendedor? Había muchas preguntas que no podían ser contestadas enseguida, o quizá nunca. La más grande era cómo podían haber sido devueltos a la vida en cuerpos rejuvenecidos. Quien lo hubiera hecho poseía una ciencia casi infinita. Pero la especulación acerca de aquello, aunque les daría algo sobre lo que hablar, no iba a resolver nada. Al cabo de un tiempo, la multitud se dispersó. El cilindro quedó caído de costado encima de la piedra. Varios cuerpos yacían también ahí, y un cierto número de hombres y mujeres que habían bajado de la roca estaban heridos. Burton atravesó la multitud. El rostro de una mujer había sido arañado, especialmente alrededor de su ojo derecho. Estaba sollofando, pero nadie le hacía caso. Otro hombre estaba sentado en el suelo, cubriéndose el bajo vientre, que había sido ensangrentado por afiladas uñas. De los cuatro que yacían sobre la piedra, tres estaban inconscientes. Se recuperaron cuando les echó agua sobre el rostro con el cilindro. El cuarto, un hombre bajo y delgado, estaba muerto. Alguien le había retorcido el cuello hasta romperselo. Burton miró de nuevo al sol y dijo. No sé exactamente cuándo será la hora de cenar. Sugiero que regresemos no demasiado después de que el sol se oculte tras la montaña. Colocaremos nuestras cornucopias, o cuernos de la abundancia, o cilindros de la comida, o como quieran llamarlos, en esas depresiones, y entonces esperaremos. Mientras tanto, podía haber tirado también aquel cadáver al río, pero ahora había pensado en un uso, o quizá varios, para él mismo. Les dijo a los otros lo que quería, y bajaron el cuerpo de la piedra y comenzaron a llevarlo a través de la llanura. Frigate y Galeazzi, un antiguo importador de triste, tomaron el primer turno. Evidentemente, Frigate no había deseado mucho hacer aquel trabajo, pero cuando Burton le preguntó si quería hacerlo asintió con la cabeza. Tomó los pies del hombre y abrió camino con Galeazzi, sosteniendo al muerto por las axilas. Alice caminaba detrás de Burton, llevando a la niña de la mano. Algunos de la multitud miraron con curiosidad o hicieron preguntas y comentarios, pero Burton los ignoró. Tras un kilómetro casi mona tomaron el cadáver. La niña no parecía estar preocupada por el muerto. Se había mostrado curiosa por el primer cadáver, en lugar de sentirse horrorizada por su aspecto abrasado. Si realmente es un habitante de la antigua Galia dijo Frigate, debe de estar acostumbrada a ver cuerpos abrasados. Si recuerdo con exactitud, los galos quemaban vivas a sus víctimas rituales en enormes fiestas de mimbre en las ceremonias religiosas. No recuerdo a qué dios o diosa estaban dedicadas las ceremonias. Desearía tener una biblioteca de referencia. ¿Cree que tendremos alguna vez una aquí? Me parece que enloqueceré si no dispongo de libros para leer. Esto está por ver dijo Burton. Si no se nos suministra una biblioteca, podemos hacérnosla nosotros mismos, si es posible. Pensó que la pregunta de Frigate era bastante tonta, pero después de todo no todo el mundo estaba en su estado normal en aquel momento. Signo de exclamación abierta si todos aquellos que vivieron alguna vez han sido resucitados aquí, piense en las investigaciones que se pueden hacer. Piense en los misterios históricos que podrían solucionarse. Uno podría hablar con John Wilkes Boat y averiguar si Stanton, el secretario de la guerra, estaba realmente tras el asesinato de Lincoln. Y uno podría lograr averiguar la identidad de Jack el estripador, averiguar si la doncella de Orleans pertenecía realmente a un grupo de brujas. Hablar con el mariscal Ney del imperio napoleónico, ver si escapó al pelotón de fusilamiento y se convirtió en un maestro de escuela en América, lograr la verdadera historia de Pearl Harbor. Ver el rostro del hombre de la máscara de hierro, si es que existió alguna vez tal persona. Entrevistar a Lucrefe Borgia y a quienes la conocieron, y determinar si fue la envenenadora que cree la gente. Averiguar la identidad del asesino de los dos principitos en la torre de Londres. Quizá Ricardo I los mató. Y usted, Richard Francis Burton, hay muchas preguntas acerca de su propia vida que sus biógrafos querrían que les fueran contestadas. ¿Tuvo realmente un amor pese a con el que se iba a casar y por el que estaba dispuesto a renunciar a su verdadera identidad y convertirse en un nativo? ¿Murió ella antes de que pudiera casarse, y realmente su muerte lo amargó a usted, y siguió sintiendo amor por ella durante el resto de su vida? Burton lo miró severamente. Acababa de conocer a aquel hombre, y ahí estaba, haciendo preguntas entrometidas y muy personales. No había excusa para ello. Frigate se echó hacia atrás, diciendo. Y... y... bueno, todo esto tendrá que esperar. Ya lo veo. Pero, ¿sabía usted que su esposa hizo que la administrasen la extrema unción poco después de que falleciese, y que lo enterraron en un cementerio católico? ¿A usted, el infiel? Lev Ruach, cuyos ojos habían estado agrandándose mientras Frigate hablaba, intervino. ¿Signo de interrogación abierta es usted Burton, el explorador y lingüista? ¿El descubridor de la bota málica? ¿El que hizo un peregrinaje a la Meca disfrazado de musulmán? ¿El traductor de las mil y una noches? No tengo necesidad ni deseos de mentir. Ese soy. Lev Ruach escupió a Burton, pero el viento se llevó el salivazo. Signo de exclamación abierta hijo de puta. Gritó. Asqueroso bastardo nazi. He leído acerca de usted. Supongo que en muchos aspectos fue usted una admirable persona, pero era un antisemita.